La comunidad hindú de Melilla lleva generaciones en nuestra ciudad y Ramesh, uno de sus miembros más destacados, nos abrió las puertas del único templo hindú melillense. Inaugurado en 1980, la comunidad era mucho más numerosa que en la actualidad. Teníamos ilusión de tener nuestro propio templo porque hasta esa fecha lo que se organizaba era en casa de algunos hindúes. En ellas celebraban sus actos religiosos y los aniversarios de sus santos. En la parte donde estamos ahora mismo, el lugar de rezo, aquí nos sentamos en los cojines y nuestros rezos son a base de cánticos. También tenemos un televisor donde ponemos nuestro DVD, nuestro CD y escuchamos también las enseñanzas de nuestros gurús, ya que aquí en Melilla no tenemos ningún gurú. En algún acontecimiento importante se les llama, tanto cuando es un bautizo, una boda o un funeral. Ramesh explicó que además de la sala de rezo, el templo posee una serie de cocina a la que traen platos vegetarianos. Al templo hindú no se puede traer nada que no sea vegetariano, incluso si traemos un bizcocho no puede llevar ni huevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que respetamos mucho lo que es la vida animal, solamente Dios tiene el derecho de dar o quitar vida. El hinduismo es la única religión politista que existe en Melilla. El hindú tiene una mentalidad muy abierta. La primera es que cuando entras al templo hindú ves imágenes de otras religiones, como puede ser la cristiana, ves a la Virgen del Rocío, ves a la Virgen de la Macarena, la Virgen de la Victoria, que es la patrona de Melilla y de Málaga. Y con esto quiero decir que es una religión que respeta todas las demás y que también al mismo tiempo te da esa apertura a poder coger también otras religiones y hacer las tuyas también. La comunidad hindú es parte de la identidad de Melilla y son varias las generaciones que se han asentado en la ciudad. El primer bazar que se abrió en esta ciudad, en Melilla, lo abrió mi abuelo en el año 1928. La familia de Ramés hizo un largo viaje para llegar hasta Melilla. En el año 47 mi abuelo y su hermano salieron de la India para establecerse en Sudáfrica, en África del Sur. Aquello no les convenció por el problema de la fiebre amarilla, del calor y entonces pues desde África del Sur llegaron hasta el protectorado. Imagínate en los años 20 hacer ese viaje de la India a África del Sur y de Sudáfrica al protectorado. Tras la disolución del protectorado, la comunidad hindú se esparció por Canarias, Ceuta, Melilla, la península y Gibraltar. Son ya unas cuantas generaciones en esta bendita ciudad y las que vengan, lógicamente. Música Gracias por ver el video.